Ya sea por las espeluznantes bestias que nadan en ellas o por la toxicidad de sus aguas, existen en el mundo cuerpos de agua en los cuales es muy peligroso nadar. Las aguas más peligrosas del mundo no se limitan solo a grandes océanos, sino también pueden ser lagos o lagunas cerca de lugares donde tú vives. ¿Eres de las personas que no le teme a nada y se atreve a nadar incluso en las aguas más profundas? Pues toma nota y prepara tu vestido de baño, porque en el video de hoy conocerás las aguas más peligrosas y aterradoras del mundo. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Imagina que estás de paseo por España y de pronto te encuentras con un río. Como está haciendo tanto calor, decides refrescarte en él un momento. Lo que no sabes es que es el río famoso Río Tinto y que con solo tocar sus aguas podrías perecer de inmediato. Según los científicos, este río es uno de los cuerpos de agua más ácidos del mundo, siendo casi igual de fuerte al ácido estomacal. Cualquier pez que se atreva a nadar en sus aguas morirá de inmediato y es seguro que le ocurra lo mismo a los seres humanos. La acidez del río Tinto es provocada por las bacterias y los residuos de hierro que se han acumulado a través de los años. Por suerte, el río tiene un color rojo muy característico, por lo que es fácil reconocerlo y evitarlo. Lago hirviendo Sí, así como lo oyes, este lago ordinario de la isla de Domínica, una isla ubicada en el mar Caribe y que forma parte de un conjunto de islas llamadas las Antillas Menores, está hirviendo todo el tiempo. El lago fue descubierto en 1870 y se estima que la temperatura del agua está entre los 82 y los 92 grados centígrados, lo suficientemente caliente para pelar la piel humana. Y aunque te parezca increíble, esta temperatura es solo en los bordes del lago y se estima que en el centro las temperaturas son tan altas que no hay forma de medirlas, pues quien se atreviera a hacerlo seguro perecería debido al calor extremo. Para los científicos, la existencia de este lago hirviendo se debe a que se encuentra justo encima de lava fundida, lo que dispara gases a altas temperaturas y causa que el agua empiece a hervir. Gran Lago Salado Hace mucho tiempo, un hombre conocido como Gene Baptiste en Salt Lake City, Estados Unidos, fue acusado de ser un ladrón de tumbas. Según varios testigos, Gene había logrado robar joyas y prendas de vestir de más de 300 tumbas por toda la ciudad. Como castigo, los habitantes de Salt Lake City llevaron a Gene Baptiste a una isla abandonada en el Gran Lago Salado, donde lo dejaron por varios años hasta que al final murió completamente solo. De acuerdo con las personas que visitan el lago, el fantasma de Gene se puede ver en las noches de niebla, vigilante y esperando a que alguien lo libere de su castigo. Este es un lago al que seguro no quisieras ir a nadar con tu familia. Lago Kibu Este lago es conocido como uno de los grandes lagos de África y se encuentra en la frontera de la República Democrática del Congo y Ruanda. Y debajo de sus aguas, tiene una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. A cientos de metros bajos de la superficie de este cuerpo de agua, se encuentran 250 kilómetros cúbicos de dióxido de carbono y 65 kilómetros cúbicos de gas metano. El problema con esto es que, de ser liberados, estos gases provocarían la erradicación de miles y tal vez millones de personas en África, por lo que el lago Kibu representa un peligro constante. Por suerte, estos gases se encuentran inactivos, pero un solo movimiento brusco de la Tierra podría expulsarlos a la superficie y causar una tragedia. Río Citarum Los humanos nos hemos encargado de contaminar las fuentes de agua de nuestro planeta a través de los años, pero tal vez el caso más extremo de esto lo podemos encontrar en el río Citarum, Indonesia. Podría sonar increíble, pero el río tiene tantas basuras y escombros que en ocasiones no se puede ver el agua. La grave contaminación del río Citarum se debe a que, cerca a su cauce, existen cerca de 500 fábricas que contaminan el agua. Además, la comunidad que vive cerca al río no cuenta con alcantarillado o servicios de recolección de basuras, por lo que es muy común que todos sus desechos vayan a parar en el Citarum. Lo peor de todo es que los habitantes usan el agua del río para bañarse, lavarse e incluso cocinar, lo que los expone a peligrosas enfermedades. La Amprea Marina Los cuerpos de agua en Minnesota, Estados Unidos, se ven constantemente amenazados por este tipo de anguila. Según las autoridades locales, este pez vampiro causa daños económicos, ecológicos y recreacionales, pues impide que las personas disfruten de los lagos, ríos y lagunas de Minnesota. La Amprea Marina puede exterminar miles de peces durante toda su vida adulta, disminuyendo de gran manera la vida de los cuerpos de agua. Aunque no suelen ser peligrosas para los humanos, se recomienda tener cuidado con ellas, pues si eres atacado por varios de estos peces vampiro, podrías sufrir graves problemas de salud. Ponerte un collar de ajo justo antes de nadar debería ser una manera de repelerlos. Bueno, solo un chiste. Me pregunto si funcionaría. Los ríos de Johannesburgo La Escherichia coli y coli es una bacteria que vive en nuestros intestinos, ayudando al proceso de digestión e incluso generando vitaminas esenciales. Sin embargo, algunos tipos de esta bacteria son nocivos para nuestro cuerpo y pueden provocar diarrea severa. Suena bastante peligrosa, ¿no es así? Ahora, imagina nadar en montones de esta bacteria. ¿Crees que es posible? Pues resulta que múltiples ríos de la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, están infectados con este microorganismo. Tanto así, que las autoridades ambientales aseguran que tomar un poco de agua de estos ríos podría destruirte fácilmente. El problema es que las autoridades de la ciudad niegan este problema, por lo que no han tomado medidas para hacer los ríos más seguros. La Laguna Azul Esta laguna, localizada en Braxton, Inglaterra, es famosa por su agradable color turquesa, lo que atrae a cientos de personas a sus aguas. Sin embargo, las apariencias engañan, pues la Laguna Azul tiene un nivel de acidez comparable con el del amoníaco, por lo que nadar en sus aguas puede producir irritaciones en la piel y los ojos, así como problemas de estómago e infecciones por hongos. La acidez de la laguna se debe a químicos como el óxido de calcio, el cual viene de una mina de piedra caliza cercana a la fuente de agua. Algo curioso de esta historia es que el gobierno local decidió teñir el agua de negro para que no se viera tan atractiva, pero en el 2015 volvió a su color natural. Lago Pinto Este lago es considerado como el más tóxico en el estado de California, Estados Unidos, gracias a la abundancia de alga verde-azules en sus aguas. Conocidas también como cianobacteria, este tipo de alga libera una toxina llamada microcistina, la cual es sumamente perjudicial para humanos animales. Con tan solo tocar esta alga, puede sufrir de mareos, fiebre e incluso fallos en el hígado. El lago Pinto ha sido señalado como el causante de muertes de pájaros, peces, nutrias y perros, por lo que las autoridades locales advierten constantemente a la comunidad de que se mantenga alejada de este lago. Si alguna vez visitas California, recuerda no llevar a tu familia a un picnic en el lago Pinto. Un cocodrilo de 4 metros invade la playa australiana. Imagina que estás disfrutando de un fin de semana en la playa, viendo el sol brillar y las olas chocar con la arena. Pero de pronto, ves un cocodrilo de casi del tamaño de una minivan, nadando muy cerca de ti. ¿Qué harías? Esto fue lo que sucedió en una playa australiana en el 2014. Debido al avistamiento, las autoridades se vieron obligadas a cerrar la playa por todo el fin de semana y hasta que encontraran el animal para reubicarlo. Pensé que lo más peligroso del mar era los tiburones, pero ahora también debes tener cuidado de los cocodrilos. Lago Redba A una hora de la ciudad capital de Senegal, se encuentra uno de los lagos más pintorescos del mundo. Lag Rosé, como le dicen los locales, es un cuerpo de agua con un color rosa vivo que cautiva las miradas de los visitantes. El color del lago Redba es causado por la bacteria Dunaliella, la cual es atraída por el alto contenido de sal del agua. La bacteria produce un pigmento rojo que le permite absorber la luz del sol. La bacteria es completamente inofensiva para el ser humano, por lo que nadar en el lago es completamente posible. Sin embargo, es recomendable que solo admire su belleza desde la orilla. Puede ser bastante molesto tener tanta sal en tu cuerpo. Una pequeña cortada dolerá mucho. Recife De acuerdo con las autoridades marítimas de Brasil, el 82% de los ataques de tiburones en el país han ocurrido en una pequeña zona de la ciudad de Recife. Esto la ha convertido en una de las áreas con más ataques de tiburones por kilómetro en el mundo. Según los expertos, los ataques de tiburones no eran muy comunes en el área hasta 1992, cuando la actividad portuaria comenzó a aumentar y atraer los tiburones. Un dato curioso es que los tiburones se sienten atraídos por los sonidos que hacen los botes en el agua. El agua es sin duda el recurso natural más importante que tenemos. Sin ella, no podríamos vivir más de una semana. Además, para muchas culturas, el agua es sinónimo de vida y digna de ser adorada como si fuera una diosa. Sin embargo, como pudiste ver, algunos cuerpos de agua pueden ser bastante peligrosos para el ser humano y otros animales, por lo que es mejor mantenerse alejado de ellas. ¿Le tienes miedo al agua? Espero que este video no haya aumentado ese miedo. Gracias por verlo y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos.